Un fracaso, nunca me entró dentro de mi mente. Yo creo que son objetivos que no se logran, metas que no se logran, eso sí. Últimamente es increíble la actuación del árbitro, ¿no? Empezando por la final, hoy la expulsión de... Yo creo que de Guido era clarísima, pero clarísima, no lo amonesta porque no quiere. Yo creo que ayudaban a la América, porque este equipo perdió una final por una mala decisión. Y perdió la Copa contra Chivas por una mala decisión. Y hoy, en un partido cerrado, hay una mala decisión. Entonces, bueno, espero que los otros 50%, no los anti-americanistas, digan las verdades que está pasando en la América, ¿no? Hoy todos, escuché a todos los genios del fútbol que quedaba fuera del Barcelona. Y después no sabían qué decir. Entonces, se gana y se pierde. Creo que lo que dije anteriormente es que América tiene que estar peleando el campeonato. Si no se pelea, es porque no estamos bien, sin ninguna duda. Para un técnico con la experiencia mía, es como llegué, mañana me puedo ir. Es decir, si llegué, por algo llegué. Y mañana me puedo ir por las circunstancias de lo que es el fútbol. Así que no me entran esas palabras, ni me preocupan las palabras tuyas, ni aquellos que digan que te sentís presionado. Bueno, nos faltó hacer un golecito más para poder haber hecho un primer tiempo redondo. Y después, obvio, ellos tienen un buen plantel, empiezan a ganar la iniciativa. Pero creo que las jugadas más claras de golf fueron nuestras. Nos faltó concluir. Nada más hay que ver la cantidad de fouls que hacen ellos y la que hacemos nosotros para que se vea la situación de por qué las tarjetas. Yo lo he dicho, esta copa me parece que de repente al final los equipos la tomamos más en serio que las comisiones. Mi traje parejo, fue parejo en la toma de decisiones. La única es la jugada de expulsión. Me parece que Güemes estira el pie y desafortunadamente no alcanza la pelota y le pega a Guido, está la toma muy clara. Yo creo que el equipo si sigue manteniendo ese ritmo, ese nivel, sin duda alguna estaremos peleando en los dos frentes, como lo dijimos.